Amigos, sean bienvenidos a nuestra sección más solicitada, el inolvidable error en la escena, la película El Caballero de la Noche, film dirigido por Chris Nolan y basado en los cómics Batman The Killing Joke y Batman The Long Halloween, y que fue filmada principalmente en la ciudad de Chicago, que cuenta con brillantes actuaciones y con este increíble error en la escena, así que vamos a la acción. Una banda de ladrones disfrazados de payasos llevan a cabo un violento robo en uno de los bancos de la mafia de Gotham City, pero los asaltantes desconocen que entre ellos se encuentra el Joker, quien les había ordenado traicionarse y asesinarse unos a otros, con la finalidad de repartir entre menos el botín. Finalmente el Guasón asesina al último de sus cómplices y escapa en el autobús escolar, pero un momento, ¿han visto lo mismo que yo? Retrocedamos uno de los bufones trata de acabar con su compañero, pero es eliminado por el conductor del bus, quien después de ayudar a cargar con el botín, pregunta inocentemente por el resto de los muchachos y recibe una descarga. El último arlequín enmascarado se devuelve a responder el llamado de alguien que está herido en el piso y al fondo puede verse el cuerpo del payaso de quien se acababa de deshacer. Es uno de los momentos más importantes de la película porque allí comprobamos que el Guasón es un individuo sumamente peligroso, un psicópata, asesino serial y esquizofrénico dispuesto a todo. En su camino de regreso al autobús no se da cuenta que alguien se ha llevado el cuerpo que debía estar allí sobre los escombros. ¡Oh no! Ni Heath Ledger pudo percatarse de este descuido del equipo de producción de Batman The Dark Knight. Un error demasiado serio para un payaso. ¡Oh no! Ni Heath Ledger pudo percatarse de este tipo de